Hacer feliz a una mujer es la cosa más sencilla del mundo. Solo se necesita ser amigo, compañero, amante, hermano, padre, maestro, educador, cocinero, mecánico, plomero, decorador de interiores, ginecóps, tetra, electricista, psicólogo, psiquiatra, terapeuta, audaz, simpático, atlético, cariñoso, atento, caballeroso, inteligente, imaginativo, creativo, dulce, fuerte y comprensivo, tolerante, prudente, ambicioso, capaz, valiente, decidido, confiable, respetuoso, apasionado y sobre todo muy solvente. No ser celoso, pero tampoco desinteresado, llevarse bien con su familia, pero no dedicarle más tiempo que a ella, darle su espacio, pero mostrarse preocupado por donde estuvo. No olvidar las fechas de cumpleaños, aniversario de novios, boda, graduación, santo, fecha del primer beso, cumpleaños de la mejor amiga. Desgraciadamente, cumplir al pie de la letra estas instrucciones, no garantiza al cien por ciento la felicidad de ella, porque podría sentirse inmersa en una vida de sofocante perfección y fugarse con el primer vividor que encuentre. Dios dijo, hay que amarlas, no hay que entenderlas. ¿Cómo hacer feliz a un hombre? Hacer feliz a un hombre es la cosa más sencilla del mundo. Solo se necesita intimidad y comida. Señores, señoras, los hombres son una ganga. Están en barata.